Muy buenas y bienvenidos al canal Christian11165 como veis en pantalla pues estamos en el Super Mario 3D World, estamos en la semana de Wii U y como ya sabéis pues toca Super Mario 3D World hoy martes y estábamos en el castillo del mundo 5 y esta vez nos cogemos a Peach así que si os acordáis lo dejamos aquí porque no me lo pasé y dije pues para el próximo episodio así que vamos a ello, venga corre, vale bien, vale, vamos a seguir para delante, cogemos todas las monedas vale, perfecto, aquí habrá un gato ah, pues no, ah, sí, sí, sí vale, para adentro le damos aquí, adiós vale tened cuidado vale, subimos, facilito le damos aquí le damos aquí, ¿dónde vas? ahí está, ahí está, ahí está, vale, adiós eso me da igual, no lo voy a coger yo quiero subir aquí y aquí me sobra aquí habrá algo habrá algo aquí, vamos a verlo a ver no, no hay nada así que vamos a entrar aquí así que vamos a entrar aquí uff uff, me ha salto a poquito vale, entramos aquí salimos del checkpoint de momento cortito muy cortito, se está haciendo todo esto vale, pasamos me imagino que habrá más gato, correcto pumba y pumba pumba y pumba va, ahí está que bien, que bien conseguido ¿y dónde está la otra estrella? no me acuerdo ahora dónde está vaya macho no me acuerdo mierda espera, creo que aquí hay una creo que aquí está la tercera pero la primera no sé dónde está no me acuerdo ya ahora a ver cuál era ah, vale, vale, vale mal que agüento la que se venía ¿por qué siempre haces al revés, cabrón? otra vez ¿ves? otra vez hija de puta uno, una menos mal nada, nada, nada vamos a esperarnos nada, nada tampoco esta sí esta sí no me cago en la puta macho lo tenía ahí es que es un normal que he sido macho que es un normal si lo he tenido ahí a huevos ahora sí venga, venga venga vamos a por la segunda ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí y se acabó bien, bien, bien conseguimos las moneditas me voy a poner con todas no pasa nada para adentro y vamos con el castellano a por a por la chica a por la la helada ahí está así que vamos a por ella vamos a subir por aquí venga dale más rápido a correr ahí está bien, bien, bien perfecto 10.000 puntos y conseguimos pasarnos el castillo y nos vamos a lo que prácticamente sería el último mundo del juego más los que vienen tras acabar el juego pero es el mundo sexto ya al que vamos a pasar si no me equivoco vamos a ver sí la la morada nos va a hacer un tubito para pasar al siguiente mundo sí ya lo sé ya lo sé pip 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 y ahí está el mundo estuvo quedado para pasar al siguiente mundo venga partida guardada guardando partida guardada y vámonos al siguiente mundo a las nubes no te le pinta de que sea muy largo este mundo guardando guardando otra vez lo veo como corto venga vamos a pasar a este mundo de la ruta de las tuberías transparentes venga vamos allá bien pasamos oh que buena esto hará algo ah pues sí aquí que hay uh no me fío no me fío vamos a entrar vale estrellita ahí está ahí podemos conseguir nada nos falta y entramos aquí perfecto vale bien aquí nada vale nos dan otra de estas por si acaso vale bien a ver si rompemos esto una vida perfecto perfecta vida cuidado 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 vale seguimos y ahora sí vale a mierda vale hay que dar vueltas hasta que veamos momento de bajar ahora bien perfecto cogemos otra vez la flor y pasamos por el tubo a ver hacia dónde vamos nos salta una estrella eh a ver si la podemos conseguir uff 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 vale perfecto podemos entrar sin complicación ahí está vale otra florecita y por aquí no otra vez no uff me cago en bueno tengo otra vez la flor esta venga entramos por esta ya que hago en todo lo que se venía vale a ver ahora venga no uff uff venga la próxima venga la próxima ahora sí cuidado vale aquí imagino que estará la tercera moneda mierda 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 ahí está ahí está ahí está perfecto 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 uff menos mal menos mal cuidado que esto no vale nada no 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 lo da ninguno vale perfecto conseguimos la llave esta ahora 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 hijos de puta ahora sí vale 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 perfecto perfecto bien que nos maten que no nos maten ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está perfecto vale a ver ahora ahí está ahí estamos no bueno bueno va no pasa nada un nivel bastante bueno ahora no ha sido tan tan malo como yo pensaba pero bueno bien bien no está mal este este primer mundo de esto de este mundo 6 vivo al nivel del mundo 6 pero bueno directamente a cualquier mundo vale así ya lo sé ya lo sé vale guardando y bueno voy a dejar aquí este capítulo cortito también espero os haya gustado este vídeo como siempre like comentar suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente episodio un saludo